Sopa de ajo Ingredientes 5 o 6 ajos 1 guinda roja 1 trozo de jamón serrano 1 huevo por persona 1 cucharada de pimentón dulce 1 litro de agua 1 aceite de oliva y sal En un perol con aceite de oliva freímos los ajos cortados en láminas la guinda roja troceada y unos tacos de jamón Antes de terminar de freír añadimos media cucharada de pimentón dulce Cuando está todo bien frito se añade un litro de agua aproximadamente Comprobamos la sal Cuando el caldo de la sopa empieza a cocer no hervir demasiado fuerte comenzamos a cuajar los huevos uno a uno cortamos el pan asentado en los platos Cuando los huevos se van cuajando los ponemos encima del pan de cada plato Añadimos el caldo en los platos repartiendo el jamón, la guinda y los ajos Ya tenemos lista nuestra sopa de ajo ¡Buen provecho! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video